Retos y tendencias del marketing y ventas para 2024. Ya llevamos avanzado el primer trimestre del año. ¿Qué más nos trae este 2024? ¿Cómo hemos afrontado lo que recibimos en el inicio de este año? Este es el tema del que vamos a hablar hoy en Café con Ventas con un experto que nos va a compartir muchísimo, muchísimo aprendizaje, muchísimas herramientas para que estemos preparados para todo lo que nos trae este resto de año. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por haber asistido a esta invitación de acompañarnos al cafecito de los miércoles aquí en Café con Ventas. Hoy con nuestro invitado, amiguísimo de la casa, ya una cara conocida, Juan Carlos Adame, apasionado del marketing y del branding, defensor de las buenas prácticas en el ecosistema emprendedor por más de dos décadas liderando estrategias eficientes, disruptivas e innovadoras en industrias en México, con el mercado hispano de los Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica. Hola, Juan Carlos, ¿cómo vas? De nuevo, tú de terca que me sigues invitando, yo de chiflado que sigo viniendo, encantadísimo de colaborar, ya sabes. Nos gusta la mala vida, ¿no? Malísima. Qué buenos gustos tienes. Eso sí es cierto. Mi Juanca, a ver, retos y tendencias del marketing y ventas en 2024. Mira, la presentación ya va avanzado, pero todavía nos falta muchísimo, muchísimo año, pues. Claro, a ver, cuéntanos, ¿qué se nos viene, Juanca? Falta mucho. Mira, estuve haciendo mi tarea y combiné un poquito de lo que he estado leyendo con lo que me sigo enfrentando con los proyectos y los clientes. Y te tengo mi top 7, porque hay muchas, obviamente, hay muchas tendencias, hay muchos retos, pero te traigo mi top 7, que es lo que veo con lo que la gente se sigue dando de topes en la pared, en la cabeza, y no hemos terminado de entender algunas dinámicas que no son tan nuevas, pero que nos siguen doliendo este año, 2024, ¿no? Y te tengo una dinámica de ese top 7, quiero que elijas sin orden del 1 al 7 un número, y aquí las vamos, las vamos usando, como barajitas. Ok, yo te digo un número. No son consecutivas, así es que, puede ser un número del 1 al 7, que no sea consecutivo. Que no sea consecutivo, ¿cuatro? Cuatro. Empezamos con el cuatro, fíjate. Sostenibilidad de la narrativa de la marca. Wow. Por andar jugueteando y por andar probeteando y experimentando en diferentes plataformas y adaptarte a la nueva narrativa de las propias plataformas, podríamos empezar a flaquear en defender nuestros propios valores, en perder de vista cuál era nuestro verdadero propósito. Y empieza a haber esta falta de congruencia entre nuestra propuesta de valor y el cliente potencial ideal, que son dos conceptos que ya hemos platicado aquí contigo en diferentes ocasiones. Sí. No quiero profundizar en esos dos conceptos, porque ya los hemos platicado y se nos van a ir seis horas en esos. Nada más en esos dos son profundísimos. El problema aquí es que empezamos a perder congruencia entre lo que decíamos, que proponíamos, lo que se supone que traemos de valor a la mesa de trabajo, empezamos a perder de vista el norte y empieza a dejar de ser coherente para ese cliente potencial ideal. Y volvemos al error de querer abarcar demasiado, de querer ser bueno para todos y se pierde, se empieza a perder ahí el propósito. Perdemos el norte, como tú lo dices, perdemos el norte. Y de ahí a que lo volvemos a retomar, ya nos dejó el cliente. ¿A cuántos clientes tuyos no has visto que nada más hacen copy-paste y avientan todo a las mismas redes sociales? Y sale una nueva red social que quieren experimentar y el mismo contenido van y lo avientan. Sin que necesariamente hayan probado si realmente su cliente potencial está ahí, si ellos deberían realmente estar ahí. Les entra el FOMO, ese miedo de me estoy perdiendo de algo y todo el mundo está allá. A lo mejor por propia incongruencia del competidor ya lo ves en esa nueva red social. Y oye, ¿realmente te detuviste a pensar si te sirve o no te sirve? ¿O nada más estás reaccionando a lo que los demás están haciendo y no te quieres quedar atrás? Pero sin realmente saber si coincide con tu norte, si realmente le aporta a tu cliente potencial ideal. Si realmente ese cliente ideal está ahí activo buscando tu información o está en otros, como en otro mundo. En otro lado. En otro lado. Y es que el hecho de que esté en esa red y que la competencia esté ahí no quiere decir que a mí también me vaya a funcionar. Somos dos personas diferentes, dos empresas diferentes. Yo digo, es como las dietas, Juanca. Lo que le funciona al uno no le funciona al otro. No, porque el contexto es distinto. Sí. Su chequeer es diferente a la tuya. Sus fortalezas son diferentes a las tuyas. Sus debilidades son diferentes a las tuyas. O sea, aunque estén en el mismo ramo y sean competidores directos, no son la misma empresa. No tiene sus vendedores, no tiene sus sesgos, no tiene ni lo bueno de él, ni lo malo de él. No necesariamente deberías estar ahí. Es cierto. Vale, Juanca, vámonos con el seis. Seis. Buen número. Contenido largo. Contenido largo. Ya no todo es por entretenimiento. Ya estamos brincando esta línea en donde todo era inmediato. Todos eran bailecitos de 20 segundos. Todos eran frases cortas, motivacionales. Queremos profundidad. Ok. Qué bueno que en la mañana me mandas mi mensajito corto, motivando. Saludo a Enrique, que le gusta mucho ese tipo de mensajes. Bienvenida a la buena vibra. Pero también queremos profundidad. Y el propio Enrique participa conmigo. Tú lo conoces bien. En nuestro canal de YouTube, nuestros episodios son de hora y media, dos horas. Y tenemos tres años haciendo eso. Y no estoy diciendo que nosotros seamos los genios. Estoy diciendo, hay un público que sí quiere profundidad. Hay un público que quiere entender el cómo. No nada más me digas qué hacer. El cómo. Ejemplos. Historias. Anécdotas. Anécdotas, sí. Qué te salió mal. Qué aprendiste. Queremos profundidad. Entonces, este contenido largo cada vez va a ser más frecuente que te lo topes. Sigue siendo de nicho porque no es para todos. Es para aquellos que realmente quieran profundizar. Pero ahí está. Allá hay un público que sí está interesado en aprender realmente más. Y que quiere profundidad. Y que no nada más quiere esta bonita costumbre de los mensajes cortos. Pero no traen peso. Que también ayudan. Forman parte de. Forman parte de. Pero solos no. Porque entonces son como piezas sueltas. Ya en este momento lo que se está consumiendo es contenido. Tienes que tener la contraparte. Tienes que tener la contraparte. El yin y el yang. Necesitas el balance. Si quiero algo inmediato, rápido, que me dé esta motivación de párate y a darle. Ok, ya me desperté. Pero necesito saber cómo. Quiero profundizar. Quiero aprender. Quiero introducirme mucho más que la competencia, por ejemplo. A estudiar otras cosas que ellos no están haciendo. Y en la profundidad es en donde empiezas a notar esos pequeños grandes cambios que vas a ir implementando que vas a traer vuelto a loco a la competencia. Sí, 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 sí. Vale, llevamos dos. Dos. A ver, elige. ¿Digo yo el otro? Otro. Otro. Cinco. Cinco. Hámonos con cinco. Microinfluencers. Más allá de los KPIs. Hemos hablado en otras ocasiones de los KPIs de vanidad. No todo es la cantidad de seguidores. Sí, no. No todo es la cantidad de seguidores. Si revisas bien tu estrategia, hay gente con menos cantidad de seguidores que te puede dar un muy buen servicio a tu propósito siempre y cuando conecte con ese cliente potencial ideal que tú mismo estás persiguiendo. Y estos microinfluencers normalmente tienen una influencia más profunda en un nicho más pequeño. Pero ¿de qué te sirve llenarte de seguidores que vale lo mismo si son bots o es gente que apenas está entrando al tema si no vas a tener una buena reacción de su lado? No queremos likes. Queremos gente llenando los webinars. Queremos gente llenando los auditorios. Queremos gente llenando los talleres. Entonces, tenemos gente llenando la agenda, pidiendo servicios, productos. Público, nomás por público. No somos políticos. No somos músicos. Necesitamos que esto realmente gire para el bien de todos. Entonces, microinfluencers necesitan empezar a hacer trabajo con gente que está muy activa en el mismo nicho en el que tú estás y empiecen a hacer lo que los reguetoneros tienen buen rato haciendo. Colaboraciones. Sí. Sí. Tú nunca vas a ver un reguetonero peleando con otro reguetonero. Digo, no es un... No es un tipo de música que disfrute. Hay unas muy pegajosas que sí me hacen bailar. Lo confieso. Pero, si lo ves desde la perspectiva de negocio, las disqueras no se volvieron locas. Los obligaron a colaborar y les salió muy bien la jugada. Muy bien la jugada. Y no importa si cruzan barreras de géneros musicales distintos. ¿Qué están haciendo? Compartiendo públicos. Te presento al mío, tú preséntate con el mío. Sí, sí, sí. Yo solo no me va a escuchar tu público, pero contigo ya me va a escuchar. Entonces, estamos aumentando. ¿Y quién dijo que va a escuchar mi disco solo todo el día? ¿Quiere variedad? Le traemos variedad. Pero provocada. No accidental. Entonces, microinfluencers empiecen a buscar colaboraciones con gente que está activa dentro de su mismo nicho y les va a empezar a funcionar. Y va muy de la mano de la anterior, Juanca, porque al unirnos, por ejemplo, fíjate cuántas colaboraciones hemos hecho tú y yo. Y eso lo que hace es aumentar y entregar más contenido. Más contenido porque es el contenido tuyo, el contenido mío. Y entregamos más, 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 más. Va muy de la mano con eso, ¿no? Por supuesto. Y aquí ni mi contenido está peleado y compitiendo directamente con el tuyo, ni viceversa, al contrario, nos complementamos. Y tú le traes gente distinta, que por cierto, felicidades a Francisco Reaño en su último episodio, me encantó. Gente distinta, hablando a lo mejor de mismos temas, pero desde una perspectiva, cada quien lo puede masticar diferente y procesar diferente y te lo pinta con ejemplos distintos. Entonces, si a Juan Carlos le entendiste a Reaño, sí, o al viceversa, ¿no? Y a lo mejor resuena más contigo un ejemplo que otro. Y ahí ganamos todos. Y obviamente... Y aprendemos todos. En tu comunidad, por supuesto. Entonces, si nos negamos a este tipo de colaboraciones y de participaciones, porque siempre, oh, se va a llevar mi público, me quieres robar. Por Dios, como quieran, no te son fieles, no eres el único que escuchan. Seguramente leen varios blogs, escuchan varios podcasts. No es el único canal de YouTube que escuchan o que ven. Entonces, ¿por qué no cuidarlo y provocarlo? En vez de que sea accidental, como quiera, van a ver algo más. Yo te traigo variedad. Te traigo otras voces, ¿no? Porque también tarde o temprano el público se cansa, ¿no? No, claro. O sea, tienen que escuchar diferentes y diferentes puntos de vista. Y fíjate que nosotros tenemos también otra ventaja a nuestro favor, y es que tenemos mucho público internacional y muchos expertos internacionales. Entonces, es ver, podemos hablar de las mismas ventas, pero reaño habla de las ventas en Perú. Rosario me habló de las ventas, bueno, de ella también está en Perú. Daniel en Portugal, tú en México, ¿sí? Entonces, escuchamos lo que está pasando en todos lados, como tú lo has hecho en Vámonos, que también tienes invitados de todos lados. De todos lados, eso es lo rico, y sale ganando, creo que yo todos, quienes participamos, aprendemos de nosotros, colegas, el público obviamente, la comunidad que la formamos absolutamente entre todos, inclusive hasta la competencia al venir y participar y colaborar, refuerzan su posicionamiento. Claro. Y tú quitas esta soberbia ochentera, noventera, de decir, yo tengo la verdad y los demás están locos, decir, a ver, ven, siéntate y vamos a discutirlo juntos, y los dos seguimos ganando. Entonces, es ese tipo de colaboraciones, que todavía hay gente que se niega a hacerlas, hay que aprovechar quienes sí quieran participar, quienes sí quieran acepten el reto y la invitación. Sumarse. Sumar, porque entre suma y suma multiplicas, y esa frase se la robé a alguien por ahí. Y te la voy a robar también, me encantó. Juanca, vámonos con el dos. El dos, ya se me ha perdido el dos, aquí lo tengo. UGC, contenido generado por el propio usuario, hablando de tus comunidades. Tú sabes que yo tengo en LinkedIn la comunidad del blog del desempleo. Sí. Sí, creciendo. Acabamos de cruzar los 226 mil. Los 200. 226 mil miembros. Estaría de locos yo solo crear contenido para tanta gente. Si hay algo que ha marcado a este espacio, ha sido el propio usuario. Contenido generado por el usuario. Sí, esa es la moneda de cambio. Desde que entras, tienes que entrar compartiendo contenido, lo que sea. Sí. Pero tú entras y en dos minutos hay contenido fresco, y en cinco minutos hay contenido fresco. De vez en cuando publico yo. Yo sigo publicando seguido. Sí. Casi todos los días. Pero aún así, no sería suficiente si yo fuera el único loco compartiendo una que otra cosa. La gente que me ha querido robar el nombre, y se lo lleva a Facebook, y se lo lleva a otras comunidades, saludos perros, no les funciona. Y ¿sabes por qué? Porque creen que como arte de magia se va a generar todo ese contenido. Y le intentan y le intentan. Y dicen, esto es un trabajal. Pues claro, tienes que cuidar a la tribu y la tribu te va a cuidar a ti. Sí, 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 sí. Y aparte, ¿sabes qué? Esta comunidad del blog tiene muy bonita respuesta. A mí me encanta, porque yo no termino de publicar en el blog, y ya tengo likes, y ya me vieron, ya me comentan, ya me escriben, me preguntan. Me encanta que tienen muy buena respuesta. Están muy atentos al contenido, a recibir contenido. Me gusta muchísimo. A mí me va muy bien con las publicaciones en el blog. Sí, sí, sí. Siempre el contenido de calidad es premiado. Cuando viene de calidad, la gente lo va a recibir bien y reacciona ante el contenido de calidad. Vaya, esos microinfluencers de pacotilla que no traen fondo, se rinden eventualmente, porque saben que es mucho trabajo. Y como no están sacando nada bueno, eventualmente se rinden y buscan otra cosa que hacer. Pero ojo, este contenido generado por el usuario viene de una comunidad bien gestionada. O sea, tenemos que volvernos profesionales de armar tribus, verdaderas tribus, que ya no tienen fronteras ni virtuales ni geográficas ni políticas. Es gente con la que coincides en esa narrativa, que no importa si eres argentino, peruano, si eres de derecha o de izquierda, si hay una brecha generacional ahí por la edad, preferencias sexuales. Entonces, todo eso sale sobrando dentro de una tribu, porque hay una narrativa en la que sí coincides. Y en donde sí coincides, nos concentramos y todo lo demás sale sobrando. Y eso es lo que has logrado con el blog. Por eso la misma respuesta, por eso el crecimiento, por eso tan fortalecido cada vez está más el blog. Yo me quedé en los 200 mil, mira. Pues ya brincamos. Yo creo que vamos a mil por semana. En estas últimas semanas ha estado muy fuerte. Bueno, en estos días que hemos estado un poquito en pausa de actividades profesionales, se calmó el ritmo. Pero veníamos con los últimos 26 mil de crecimiento han sido en cuestiones de semanas. Híjole, Juanca. Increíble, increíble la burla que has hecho. Tiene poquito que habíamos brincado los 200 mil. Entonces, estos últimos 26 mil han sido a un ritmo acelerado y sigue, para bien o para mal, sigue creciendo. Pero el punto es, profesionalicemos nuestras comunidades. Va más allá de una buena gestión, va más allá de buen contenido, va más allá de querer seguir vendiendo. Es todo eso junto. Y en esteroides. Y más. Y obviamente cada vez te exige más, pero rinde frutos. Contenido generado por el usuario. El usuario. Hay que prestarle mucha atención. Sí, si crees que se te van a acabar las ideas, te van a llover ideas, ¿no? Sí. Hay que prestar mucha atención y hay que tener mucha apertura a eso. Porque al fin de cuentas, nosotros quienes estamos en esto, en redes, quienes estamos generando contenido, nos debemos a nuestra audiencia. Entonces, pues lo que nos pidan, pues a ese hilo nos vamos. No, por ese lado nos vamos. No es que yo quiero esto, yo quiero esto y nadie lo recibe, nadie lo ve, nadie interactúa y yo sigo por esa línea. Pues ahí estás mal. Tienes que ir lo que tu usuario te pida. Por supuesto. A ver, ¿qué número nos falta? El uno. Uno. Venga, es el uno. ¿Cuánto me faltan? Marketing de experiencia. Nos quedan otros tres, aparte del uno. Ok, ok. Marketing de experiencias. Ay, sí, eso sí. Nunca va a faltar. Customer experience. Amo ese tema. User experience, customer success. Pero ahí viene el truco. Tienes que terminar de conectarlo con el resto de tus sistemas. Si esta buena experiencia no está conectada a un CRM, por ejemplo, estás perdiendo oportunidades para cuando esa gente regrese. Hay una película, el otro día estábamos comentando de esto, hay una película de medio futurista, en donde la historia es que hay tres hermanos que de alguna manera leen el futuro, o pueden predecir el futuro. Y se trata de una policía futurista, en donde si estos tres hermanos coinciden en una visión de que yo voy a asaltar un banco, o yo voy a terminar matando a alguien, esta policía futurista llega segundos antes de que cometas el delito. El delito. Ok, ok. Te pescan segundos antes para detenerte, pero pescarte en infragante, ¿no? Ok. Es de Tom Cruise, se llama Minority Report. Buenísima. Ya tiene tiempo, es viejona. Y creo que la gente no fue muy aclamada, ¿no? En ese sentido. Pero ahí te va el truco. En este juego futurista, en esa sociedad, ya reconocían el iris como un identificador único. Entonces, tú pagabas, por ejemplo, el metro, entrabas y tu boleto era, te escaneaban el iris y ya sabían, Juan Carlos, descuéntale un boletito, ¿no? O descuéntales un 50 centavos de dólar, lo que aplicaba, ¿no? Ajá. No lo explican así, era parte de la dinámica de la sociedad. Y dejan ver, en cuestión de segundos, la dinámica del futuro de los CRM. Este personaje, para que no lo reconozcan, se opera y se pone los ojos de alguien más. Ajá. Para que no sepan que él es él, porque lo andan persiguiendo de alguna manera. O sea, pasa por una tienda y, no sé, vamos a decir, él se llama Juan, y pasa por la tienda y le dice, ¡Eh, Lupita! ¿Cómo te quedó la sudadera que compraste la semana pasada? Tenemos oferta en playeras o en gorras, lo que tú quieras, ¿no? Y esos son ni 20 segundos de la película, pero, digo, cuando lo volteas a ver con ojos críticos en temas comerciales, a mí me voló el cero de decir, o sea, al rato va a haber una hiper personalización de la publicidad masiva. Suena raro y contradictorio, pero así es. Pero todo viene de la mano de que tu customer experience y todo lo que tenga que ver con la experiencia del usuario y del cliente, esté bien conectado al resto de tus sistemas. Porque en ese momento, ningún vendedor se acercó. Pero el sistema te reconoce y el sistema te identifica con tu último movimiento. Una queja, cotizaste un producto y no lo teníamos en el inventario, ¿cómo te fue con tu última compra? Todo eso va a tener aplicaciones muy interesantes que ahorita ya no estamos tan lejos, ya no suena tan futurista si lo trabajáramos bien conectando la información con el resto de los sistemas. Eso me encanta, Juanca. Porque es que si no, eso es una rueda suelta. Sí. Y la parte de la experiencia. Sí. Y la experiencia es todo. O sea, la experiencia está amarrada a todo. A todo. Inclusive desde que el cliente piensa en comprar un producto como el mío, ahí ya arranca la experiencia. Y él entra a internet y busca una página web, ahí ya empieza la experiencia. O sea, esto nos compete a todos. No puede ser una rueda suelta. No puede ser una rueda suelta, correcto. Vale, Juanca. ¿Ese era el número uno? Sí, nos quedan el tres, el seis y el siete. Ok, y el siete. Siete. Back to the box. Toda esa gente que quiere pensar fuera de la caja. Y creo que en algún momento lo comentamos. Lo hablamos, sí. Primero arregla la caja. ¿Sí? Para pensar fuera de la caja quiere decir que todo lo de la caja está en orden y funcionando. Y ahora sí puedes pensar fuera de la caja. Pero si ni siquiera tienes arreglada la caja y tú estás invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, gente, para ideas muy locas, innovadoras, disruptivas, teniendo un desmadre dentro de la caja, lo único que vas a traer es más locura a la operación que ya sabes que no tienes un control. ¿Sí? Sí. Entonces, los gringos lo llaman muy bien. Back to the basic. O sea, no te está funcionando y regresa a lo básico. Regrésate a los conceptos básicos. Algo está mal en la caja. Y tienes a toda esta gente que le dices, tendencias 20-24. Sí, ¿qué hay de nuevo? Quiero ver ese episodio. Y vengo yo de aguafiestas a decirles, regrésate, tarjeta amarilla, vete para atrás. ¿Por qué? Porque si no te ha funcionado es por una buena razón. Algo está mal en la caja, lo tienes que corregir. Antes de pensar en salir de la caja es asegúrate que todo lo que está dentro de la caja está donde debería estar, funcionando como debería funcionar. Ya lo llevas tú un tope de eficiencia. Ahora sí puedes pensar por la caja. Si no organizas primero la casa, ¿para qué te vas a poner a invitar gente? Lo hablábamos la vez pasada, Juanca. Si vamos a invitar gente a nuestra casa, a una fiesta, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues ordenar la casa. Y ahí ya estoy lista para entonces ir a pensar en lo de afuera, ¿no? Y a veces se hace al contrario. Mira, es como ponerte el traje, la corbata, el saco, la corbata, todo bien, y vas en boxers. O sea, es el traje completo. O sea, no puedes esconder lo sucio del piso abajo de la alfombra porque eventualmente te cachan. Sí, sí. Por algo no te está funcionando. Y si tienes prisa de comerte la competencia, si tienes prisa porque te está comiendo el mercado la competencia, pack to basics. Necesitas regresar a la caja, corregir lo que tengas que corregir y luego ya puedes ponerte a jugar al innovador, al disruptivo, ¿no? Excelente, Juanca. Vámonos con el seis. Seis. Decisiones basadas en datos. Regresamos a tus sistemas. Tienen que ser colaborativos, tienen que ser integrales. Tu CRM no puede estar divorciado del ERP. Lo que sucede en la calle no puede estar no reflejado en un sistema. Porque esa inteligencia que tienen todos los vendedores de calle, nadie les hace caso. Todas esas oportunidades que ellos vieron, los errores que ven cometer a la competencia, todo ese conocimiento, si no se aprovecha, se desperdicia. Para eso son los CRM. Y luego para eso son los tableros de decisiones. Pero ahí traes gente haciendo tableros. ¿Y qué le pongo? Pues, ¿qué tienes disponible? Ahí como eligiendo, como si fuera bufet de comida chica. Como para llenar el espacio. Como para llenar el cuadrito. Tienes que tener decisiones basadas en datos, pero buena información. De nada, te sirve un tablerote del tamaño de la pared si solo lo vas a poner con cuadritos de relleno. O el comparativo contra el mes anterior de KPIs superficiales. De nada, te sirve. A lo mejor un tablero más austero, pero bien pensado y bien conectado entre todos los sistemas, te deja tomar mejores decisiones. Y ojo, de ahí basas tus juntas que sean eficientes. ¿Para qué nos vamos a estar peleando con lo de la semana pasada? Vamos a arreglarlo de ahorita. ¿Quién llegó tarde en la sucursal perdida allá en Acapulco? Después del huracán. Uy, había huracán. Ni siquiera ibas a poder vender, pero concentrémonos en lo importante. Entonces, no todos los KPIs realmente son key performance indicators. Ya los abaratamos. Ya no todos son clave. Tenemos que darle una buena limpiada y irnos a los verdaderamente claves. Sí, porque tampoco es medir todo, ¿no? También está el otro error, que se quiere medir todo. Yo qué bueno, pero si realmente te está entregando algo de valor y te deja tomar mejores decisiones, entonces sí. Ah, bueno. Si te marca una ruta, sí, no, estás perdiendo el tiempo. Igual, ese pleito de los OKRs contra los KPIs, déjanos que te sirvan. Sí, déjanos que te sirvan. Te sirve el de afuera y el de adentro. Te sirve ver el mapa y te sirve ver si traes gasolina. Te sirve ver si era vuelta a la derecha y te sirve ver si pones el indicador de que vas a dar vuelta. Claro. Son buenos siempre y cuando te lleven al mismo norte. Si es nomás por rellenar el tablero, te estorba lo mismo en la sala de juntas que en el coche. De nada te sirven indicadores de sobra para que se vea bonito. No, no pierdas el tiempo. Y la última, a ver, ¿cuál era la última? ¿El seis? Número tres. Ah, el tres. Inteligencia artificial, pierdanle el miedo. Pero si a estas alturas del partido no has jugado con una sola herramienta de inteligencia artificial para ver cómo la puedes incorporar a tu operación, a tu industria, a tu negocio, a tu puesto, a tu departamento, vas bien tarde. Bien, bien tarde. Es pecado capital 20-24 en los negocios, no importa tu presupuesto, no importa el nivel jerárquico que ostentas, no importa el tamaño de negocio, no importa la industria o sector. Hay aplicaciones de inteligencia artificial para todo y para todos. ¿Qué estás haciendo tú para perderle el miedo y empezar a juguetear? No estoy diciendo que ya inviertas millones, a lo mejor ni los tienes, no importa. Agarra una de esas herramientas gratis. Conócelas. O sea, pierdenle el miedo, como dice Paquita la del barrio, pierdenme el respeto. O sea, ponte a jugar con la cosa esa, ponte a averiguar cómo lo usan en otros lados, ponte a picarle tú a ver qué hace y ponte a literal conversar con esa inteligencia artificial y es más, la misma herramienta te puede decir, oye, cuéntale tu contexto. Soy una empresa, sí, yo estoy en el departamento tal, quiero aprender de inteligencia artificial. que conoces en esta industria de cómo se está utilizando la IA para algunas tendencias dentro de mí, no sé, de la contabilidad, del análisis financiero, de la operación, de la logística, de las ventas, del marketing, de lo que tú quieras, los asuntos legales, y ponte a platicarle y ponte a preguntarle. Algo bueno va a salir de esa conversación. El simple hecho de enfrentarte a tu miedo de esa cosa va a ser que me quiten el trabajo. Si eres de los malos, y no hablo de buenos y malos contra indios y vaqueros o policías. Sí, sí. Si eres de los mediocres que hacen mal su trabajo y sobreviven, sí estás en peligro de que una inteligencia artificial y un niño de 18, 20 años te quiten el puesto. Sí. Los que son buenos en su trabajo, ¿tú crees que les preocupa que esta cosa piense mejor que ellos? Yo me aprovecho de ella. Claro. Y la pongo a jugar a mi favor. Exacto. ¿Qué hacen? No le tengo miedo. Ven a ver tú cómo funcionas y qué me quitas de trabajo aburrido para agilizar lo que sí quiero hacer. ¿Cómo me ayudas a optimizar? ¿Cómo me ayudas? ¿Cómo me ahorras tiempo? No se trata de correr gente por correrla. Va a haber gente que sí pierda su trabajo, pero la tendencia va a ser no nada más despidos por despidos, que nos puede haber. Pero no es una regla general. No es una regla general. Habrá empresarios que aprovechen y dicen, a gobierno 10 dejo a uno con inteligencia artificial. Va a haber ahorros, eventualmente no le va a salir la jugada. Pero la gente que no era tan buena, la gente que ya se está desactualizando, la gente que realmente no invierte en sí misma, en aprender cosas nuevas a favor de su puesto, su industria, su departamento. Ojo. Tienen que perderle el miedo a esta cosa. Total. Esta era la conversación del año pasado. Ahorita vas súper tarde, súper tarde. Es una grosería para tu puesto, para tu título, para lo que tú ostentas ser. No haber jugado mínimo con una herramienta de estas cosas. No muerden. El que muerde es el desempleo y duro. Y que a estas horas todavía se esté pensando que la inteligencia artificial, que lo hago mejor yo que la inteligencia artificial, o que no la voy a necesitar. Sí la vamos a necesitar y la estamos necesitando. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a optimizar el trabajo. Mira, en los dos miles esta era la conversación. Son herramientas. Sí. En el inicio de los dos miles esta era la conversación con el internet. Sí. Y sucedió lo bueno y lo malo. Mucha gente que quería tener una página web por tenerla, porque pues la competencia tiene, yo también. ¿Y qué haces con ella? Nada. Pues ya la tengo. Oye, ¿y cuánto vendes a través de tu página? Nada. Pero ya la tengo. Tampoco es hacer por hacer. O sea, realmente es métete, inviértele tiempo, inviértele esfuerzo, apréndele. Y aprovechalo. Porque si no, nada más vas a decir, sí, ya platiqué una vez con ChatGPT o con cualquiera de las otras muchas que hay, ¿no? Gratis y de paga, ¿no? Ok, ¿qué sacaste? Nada, pero ya platiqué. Ya le perdí el miedo. ¿Pero qué estás haciendo con ella? Nada. No le entendí. Síguele, síguele picando, ¿verdad? O sea, nadie, nadie nace aprendiendo esta cosa. Entonces. Y eso está bien divertido, ya ves. No, sí, por supuesto. Digo, ya cuando realmente le pierdes el miedo, le empiezas a aprovechar. Y empiezan a salir cosas, al principio superficiales, por supuesto, porque no le sabes ni preguntar. Pero eventualmente te vuelves, se convierte en una conversación interesante. Y algo bueno va a salir de esa conversación y de ese ejercicio de perderle miedo a una herramienta nueva. Total. ¿Nos queda alguna? Son las que te traigo, pero creo que si las juntas todas. Esa déjala para el consejo, porque acuérdate que tenemos el consejo. Vale, ¿cuál sería? Consejo y reto. Consejo y reto. Consejo. Consejo y reto. A ver. No se vuelvan locos con 20 tendencias. Hay muchas más. Agarren una o dos y trabájenlas en serio. ¿Qué? Se inviértanle en serio tiempo, gente, algo de presupuesto en profundizar en alguna de estas tendencias hasta que las resuelvan y realmente les traiga frutos, pasas a la siguiente. Porque por andar mordiendo para todos lados. No. Ninguna te va a dar, ninguna te va a funcionar. Ninguna te va a regresar nada porque no lo estás haciendo con profundidad. Ese sería el consejo. Elijan una, la que más les dolió, la que más les, 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 les hizo sentido. Ok. La que más, más sentido le saquen a la conversación, a este episodio. Pero, empiecen por ahí. Ok. Pero, en serio. En serio, no. En serio. Con profundidad. Métanle presupuesto para que les duela y para que lo hagan en serio. Para que realmente estén esperando algo de regreso. Y no tiene que ser el gran cheque, ¿no? Pero el hecho de que le pongas tiempo, gente, un poquito de dinero, el seguimiento en las juntas de cada lunes, de cada viernes, ¿cómo vamos con este tema? Que tenga peso, que tenga la bendición papal y te voy a preguntar cómo vamos. Que todo lo tomen, todos los involucrados realmente lo tomen en serio. Eso es cuando te va a traer frutos. Sí. Y ya ahí, ya mira si tomas otra. Una y ya me funcionó, ya todos la dominamos y luego nos vamos con otra. Y así. Los grandes cambios se logran con pasos pequeños. Sí. Ese es el consejo. Ese es el consejo, pero pasos en firme. Aunque sean chiquitos, pero en firme. Hay que subir la escalera, escalón con escalón. Ok. ¿Y cuál es el reto? El reto es que alguien nos acepte la invitación. Tengamos una segunda entrega de este café con ventas. Y venga y nos platique, que le puede tomar semanas, a lo mejor incluso meses, que nos platique de su experiencia, con cuál de estas tendencias. ¿Cuál aplicó? Quiso trabajar, que lo documente y que nos venga y nos platique de las anécdotas, del aprendizaje y de qué es lo que les está trayendo de regreso. Caso real, no tienes que ser experto, no tienes que ser grandote, no tienes que ser con el gran presupuesto. Aunque sea un logro chiquito, es un logro. Y eso hay que celebrarlo. Y si lo documentamos y lo compartimos con el mundo, más gente se va a animar. ¿Sí? Porque yo he tenido gente que viene y me presume que los grandes presupuestos, digo, que padre cuando tienes un gran presupuesto. Pero también disfruto mucho las conversaciones en donde una marca chiquita me dice, oye, el competidor grandote con el que convivo es un bully y nos quería desaparecer. Nos las ingeniamos y sobrevivimos. Y eso ya es un gran logro. Porque el otro con más chequera, más marketing, más abogados, los pudieron haber desaparecido, si quisieran. Lo llevaron a un terreno en donde se pudieron defender, pudieron competir de uno a uno y sobrevivieron. Para mí ese es un gran logro. Porque esa historia es muy repetida y cero contada en plataformas como LinkedIn. Todo el mundo presume los proyectotes, las campañotas. Sí, sí, sí. Las medallas. Sí, pero que el grandote te quisiera desaparecer y sobreviviste, ¿cuándo lo escuchas? Y para mí es una gran historia. ¿Y cómo se aprende de eso? Para mí es una gran historia. Y todo el aprendizaje que hay detrás le va a servir de inspiración a muchos otros chiquitos que pudieran estar en una situación similar y que dijeran, oye, pues a mí también me andan atacando y estoy a dos inventarios de que me desaparezcan. O una demanda de que me desaparezcan. O que me roben a un vendedor más y que me desaparezcan. O que me saboteen una ruta más y me desaparezcan. Entonces, compartir la anécdota sería el reto. Agarren una de sus pendencias, documentenla, busquenla. Aquí en comentarios nos escriben y ahí estamos pendientes. Tanto Juan Carlos como yo nos ponemos en contacto y programamos y nos vemos. Me gusta, me gusta ese reto. Me gusta el reto. Sí, y ahí aprendemos todos. Para que sea un caso real. Y lo traemos para que nos platique y aprendamos todos juntos. Listo. Me gusta, me gusta la idea. Juanca, ¿dónde te pueden escribir? ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias a la gente que decida visitar mis redes. De antemano lo agradezco y lo aprecio. Principalmente en LinkedIn. Ahí me van a encontrar con Carlos Adame Leiva. Van a ver estas barbas blancas en una foto. Tengo un canal de YouTube en donde tú has colaborado. Estamos muy agradecidos si eres de las consentidas. El canal se llama Vámonos que aquí espantan. Hablamos de temas de negocios, marketing, ventas, liderazgo, RH, tendencias, emprendedurismo. Una vez al mes traemos una emprendedora que nos haga el pitch de su negocio. El emprendedor se lleva ahí una retroalimentación de un panel de expertos que le juntamos para que le hagan comentarios sobre el proyecto, sobre su pitch. Que le ayude a este emprendedor a seguir creciendo. Y pues contenido muy variado siempre del lado del tema de los negocios para empresarios, emprendedores o empleados que están buscando de alguna manera crecer y sobresalir. Entonces, estas son las dos principales plataformas. También ando en Facebook con muy poco contenido. También me encuentran por TikTok y por Instagram en donde he estado ahí medio jugueteando y experimentando. También me pueden encontrar ahí. Pero principalmente LinkedIn con Carlos Adame Leiva. Ahí van a encontrar mi perfil. Y el grupo del blog del desempleo, donde hablamos de marca personal y empleabilidad. Trucos de marketing aplicados a la marca personal para resaltar y sobresalir dentro de un montón de candidatos. Ahí me van a encontrar también. Que pongan los ojos en ti. Si he visto algunas entrevistas y esto, algunos programas, me encanta. Me encanta cómo le das esos consejos a las personas que están buscando empleo. Porque es una manera de venderse también. Entonces, síganlo, síganlo porque van a recibir muy buenos consejos. Juanca, muchísimas gracias. ¿Sabes que me disfruto este café? Ni tomé café. Mira, estábamos aquí hablando tan rico que ni tomamos café. Mira, de hecho, creo que ni corte queda. Se quedó sin estrenar el veneno, ¿eh? No, no, te lo brincaste y nos fuimos como gorda en tobogán, ¿eh? Y nos fuimos y ni dijimos que era el café. Hace el comercial completo, por favor. Oye, ya sé, bueno, qué pecado, se los presento. El mío de hoy es un café caribeño, riquísimo. Con Ronnie Amaretto. Juanca, está rico. Un toquecito. Mira, sin querer, queriendo, con veneno los dos. Sí, con venenito. Siempre, yo contigo siempre traigo mi veneno. El mío es un café frío porque está calorcito acá en Monterrey. Qué rico. Hoy tocó cafecito frío, sin piquete, por si preguntaban. Ok, bueno, pero igual delicioso. Igual delicioso, no estábamos por tanto bien. Vale, qué bueno, mi Juanca. Y todos ustedes, no se vayan sin suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de estas bellezas de expertos que traigo yo aquí a tomarse este cafecito. Gracias a mi equipo de producción de Contraste por siempre hacer lo posible. Acá les dejo en donde encontrarlos en Instagram, contraste.prot y contraste.cor. Ellos son expertos en producción audiovisual y marketing digital. Me pueden seguir en todas las redes sociales, como dijo Juan Carlos una vez, hasta en la sopa me encuentran como arroba y samantilla ventas. Y los dejo con la frase, la vida necesita una alta dosis de pasión y las ventas el doble. Mi Juanca, un abrazo inmenso. Muchas gracias. Gracias. A todos, gracias. Saludos. Chao, cuídense mucho. Chao, cuídense mucho.